¡Vamos! Arregla tus problemas ¡Sí! Siempre el cool ¡Eh! ¡Mien! Es un pan ¡Sí! El explosivo ¡Qué! Haciendo bromas al por mayor Mientras planchas sus calzones Y a menos que haya comida de por medio Lo único que verás de quién serán ¡Otos! Peludos y amistosos ¡Sí! ¡Sí! ¡Otos! Cabezas gigantes y suaves ¡Otos! Moviendo un mundo de diversión Nuestras diferencias nos hacen Únicos ¡No hay! ¡No hay! ¡No hay! ¡No hay! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!